Te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. El señor lleva más de media hora y nadie la ha comprado. Le voy a dar una sorpresa. Le voy a comprar todo lo que tiene para que se pueda ir a descansar. Ayúdame a compartir este video. Un pequeño acto puede hacer la diferencia. De 10, de 20 y de 20. Normalmente, ya más grandes, todo es especial. Por un rato. Yo tengo 25. Por un rato. Es manzanada, no es de lagre o de híbrido. ¿Y cuánto tiempo ya lleva intentando vender hoy? ¿Desde la mañana o...? No, pues... Aquí apenas llegué, pues ya tengo un rato. Esto es muy cansado, pero... ¿Y si compra la gente o no? Pues mira, hay veces que si compra, hay veces que no. Para mí está jodido, ahorita puros jarros. ¿Pero cómo le voy a estar en el tema? A veinte, puros jarros. A veces no hay, a veces ahora sí quiero comprar. Pero, tenemos vida. Que menos Dios mañana, las cosas pueden cambiar. Dios mediante verdad. Mientras tengamos vida, lo tenemos todo. Ahí esperamos. ¿Cómo se llama usted? Aureliano. Mire, este niño le tiene una propuesta. A ver, Benji. ¿Le puedo comprar todas sus bolsitas para que se pueda ir a descansar? ¿Por qué? ¡Ah! Ya lo tengo en el sitio, era así. Pues, mi querida, pues. Para que se pueda ir a pararlo con un pie. Aunque sea como uno de los otros. No me hagas tirar el pandeque de la vida de otra manera. Si una casa santa ahí puede caminar y llega temprano y pues se le va bien, ese es su trabajo. Yo mi trabajo no sé si es mi trabajo. Mi trabajo es ahora sí buscar el plan de la vida de otra manera. Entonces pues realmente pues hay personas que deseamos tener lo que no tenemos. Entonces yo cuánto quisiera por poder preparar una cosa como las letras y empezar arrastrando. Si, si se entiende. Desafortunadamente yo no puedo hacer. No se puede. No puedo ni arrastrar a la letra. Mi de esta mano la tengo resturada, tengo resturada la cadilla, tengo estallido de vértebras de la columna de tu lugar, tengo lesionado los perros, estoy bien con las perles, tengo varias lesionas de la cabeza de me lesionó. ¿Y por qué le pasó todo eso? Pues vine de trabajar y una cañoneta me trajo y yo puedo dejar. Voy a costar 20 años así. ¿20 años? Sí, pues no es nada fácil. No es nada fácil. Hay muchos que tienen la salud completa. No la valoran. Se va por lo más fácil. Me siento contento porque pues mientras tenga vida voy a luchar por ganar el pan. Por ganar el pan, pues como Dios me da licencia. Pues hoy le vamos a ayudar de esa manera, ¿va? Hay usted, Jorge. Ahí está. ¿Sale? No, 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 no. Un poquito más y lo que le pueda servir, hay que Dios y te lo logro. No, pues sí. No, pues ya ahorita que el que vea al niño aquí necesita, ahorita que se los vaya regalando el niño, ¿va? Sí, gracias, muchas gracias. Que Dios nos bendiga. No, al contrario, le digo sí. Que Dios, la señora. Señora. Venga. ¿Te gusta una bolsa? ¿Te gusta? Sí. El niño las está regalando, se las compran, señor, para que acabemos rápido, ¿va? Sí, yo creo que sí. Gracias. Dale. Gracias. No hay de qué. Que Dios les dé más. Gracias a usted. Gracias, querida, señora. Señora. Regaladas. ¿Sí? ¿Segura? Ok, va. Aquí en tu veas. Le chistes a la señora. Se las estamos regalando. Gracias, señor. Gracias, querida. No hay de qué. Las están regalando. Sí. Que le compras una. No, no se preocupe. No se preocupe. No, no, no se preocupe. ¿Cómo cree? Ya, si le quiere ayudar al señor. Ándele. Gracias. Adiós. No, ok. Ahorita que pasa en llenas. No, no se preocupe. No, no se preocupe. No, no se preocupe. No, no se preocupe. No. Ni dispuse de la temporada. Bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las anda regalando al niño. Me las cobran muy falta. ¿Gusta? ¿A la señora? Dale a la señora. No hay de qué. Cuídese. Igualmente. No hay de qué. No hay de qué. Ahí está la señora. Le regala una bolsa, dice. Ah, porque se las compramos al señor para que acabe más rápido. Ándele. No hay de qué. No hay de qué. Cuídese. Sí. No hay de qué. Adiós. Aquí a la señora. Aquí a la señora. Aquí a la señora. No hay de qué. No hay de qué. No hay de qué. y No, no se preocupe, éndale. Gracias, que Dios lo bendiga. Pues así quedamos, señor. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga. Usted siga echándole muchas ganas. Mientras Dios nos preste vida, aquí seguimos echándole, ¿verdad? Muchísimas gracias. No hay de qué. Me siento como una tijera. Me siento como don enjaulado, así va. Sin salir a la luz. No, al contrario, sigan echando ganas y que Dios lo cuide. ¿Y qué más nos queda? A mí no sé. Yo las melas de mi hijo me las cuido por siempre. A todos los dos. Porque es un jovenazo grande. Que tengas una gran carrera. ¿Vas a estar estudiando, no? Sí. Dios quiere que nos preste vida. Es algo licenciado para la gente de la república. O si te va a hacer el crédito, que salga un gran. Sí. Mándele. Mire, muchas gracias. No, no hay de qué. Yo me rechiro. Pues... Que Dios la acompañe. Yo también a usted. Cuídese. Yo también a usted. Yo también a usted. Yo también a usted. No, no.